Como que vamos a empezar desde cero, desde la miseria más absoluta, lo primero que tenemos que hacer es venir a archivo nuevo y crear un nuevo documento. Podemos ponerle aquí un título, esto es lo de menos, y sobre todo indicarle una anchura y altura en píxeles que determinará cómo de grande o pequeño es el resultado de nuestro proyecto o en este caso el logotipo. Yo utilizo estos valores que son la resolución Full HD estándar porque son lo que suelo usar en los tutoriales, pero podéis hacerlo tan grande o tan pequeño como queráis. Lo demás, color RGB, 8 bit estaría bien, pero tiramos la casa por la ventana con 16 bits, perfiles RGB y vamos que nos matamos. Le doy a crear y ya tengo mi lienzo creado. Antes de hacer nada me vais a permitir que abra este archivo paleta de colores porque contiene los colores que quiero utilizar en este diseño y así ahorramos un poco de tiempo y no me tendré que entretener tanto buscando qué color quiero para cada cosa. Por cierto, que si queréis descargar paletas de colores, recordad que tenemos un recurso fantástico en color.adobe.com donde puedo componer paletas de colores de 5 tonos análogos, monocromáticos, triada. También puedo venir a explorar y buscar por ejemplo paletas de color, yo que sé, naranja. Le doy a buscar y se abre. Las puedo añadir a mis bibliotecas de Creative Cloud o descargar como JPG. Bueno, aquí tenéis posibilidades si necesitáis inspiraros con ese tema. Yo en este caso ya tenía elegidos los colores y no me ha hecho falta. Lo primero que voy a hacer es crear un fondo de un color más acorde con lo que quiero diseñar. Así que vengo aquí, color uniforme, y selecciono el primero de los colores que tengo en mi pequeña paleta de colores. Le doy a OK. Borro el fondo gris y también voy a borrar la capa, la máscara de capa de la capa de relleno de color porque no me hace falta y le pongo de nombre fondo. Bueno, a partir de aquí vamos a empezar ya a crear nuestro diseño y vamos a trabajar, por así decirlo, de dentro hacia afuera. Por tanto, necesitamos en primer lugar el icono del globo del mundo que tenía dentro del diseño que he mostrado en la presentación. Ese icono lo he obtenido de Danone Project, que es una página que está súper bien para descargar todo tipo de iconos de muy alta calidad, tanto en términos de diseño como de la ejecución de la idea en sí. Por ejemplo, en este caso busco World, Mundo, y me aparecen un montón de opciones entre las cuales se encuentra la que yo he utilizado, aunque ahora mismo no la sé encontrar, pero bueno, la tengo aquí en otra pestaña. Este icono lo puedo obtener en dos modalidades. Le doy a obtener este icono. Lo puedo obtener pagando, la verdad, muy barato, por 2,99 dólares o en la modalidad básica simplemente atribuyendo, dando crédito al autor, cosa que haré en la descripción del vídeo, pero también lo hago ahora. Es un icono que sobra de Cuputo, me parece un trabajo fantástico y lo vamos a utilizar para este tutorial. Una vez elegido que quiero la descarga básica, para este caso, le doy a continuar y lo puedo descargar en PNG o en SVG. En SVG es un gráfico vectorial, sería más interesante, lo que pasa es que no lo puedo editar con Photoshop, lo puedo usar, pero no lo puedo editar y no podría borrar este texto de aquí. Así que bueno, resumiendo, yo lo he descargado ya y lo tengo como PNG. ¿Dónde lo tengo? Buena pregunta. Aquí, known world, no sé cuántos. Lo arrastro al documento y quito esta ventana de en medio y ya lo tengo en mi documento. En primer lugar, quiero borrar esto que pone aquí de creado por Cuputo. Ya le hemos dado crédito y le queremos a Cuputo, pero hombre, tampoco es plan de incluir su nombre en nuestro proyecto final. Así que, si os fijáis, aquí en la capa, que es un objeto inteligente, hago doble clic, me dice que le asigne un espacio de trabajo, porque por lo visto el archivo original no lo traía. En caso de duda, srgb suele ser la opción más fiable. Da igual, además, porque es un archivo negro, simplemente no tiene colores. Le doy a OK y ahora con la herramienta de marco rectangular selecciono esto de aquí y pulso borrar. Vale, y ahora ya puedo cerrar. Me dirá que si quiero guardar, le digo que sí, que guarde y se me actualiza en el documento original. Perfecto. A continuación, quiero centrar este icono en mi documento. Lo que voy a hacer ahora lo repetiremos más veces a lo largo del tutorial cada vez que queramos centrar algo horizontal y verticalmente en la imagen. Para ello, vengo a selección todo o bien pulso control A, comando A. Con esto selecciono todo. Vengo a la herramienta mover, atajo tecla V y ahora en la barra de opciones elijo centrar horizontalmente y centrar verticalmente y control D o comando D para deseleccionar, para quitar la selección. Y con esto ya hemos centrado lo que sea que quisiéramos centrar. Bueno, fantástico. A partir de aquí quiero hacer una cosa, que es darle un color a la parte de los océanos, este azul de aquí y este azul clarito a la parte de los continentes. Esto lo puedo hacer con estilos de capa. Hago doble clic en un espacio vacío aquí en la paleta capas, en esta capa por supuesto, hago doble clic, se me abre esta ventana y yo me vengo a superposición de colores. Marco la casilla y hago clic en el texto para que me aparezcan las opciones a la derecha. Para elegir el color, hago clic aquí y selecciono qué color es el que quiero. En este caso, quiero este color, le digo ok y ok. Para pintar los continentes, como que esto es transparente, lo que voy a hacer, podría hacerlo de varias formas, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, con la herramienta de marco elíptico, creo una selección de lo que quiero pintar más o menos, simplemente que lo englobe. Por cierto, que mientras creáis una selección de marco elíptico, podéis mantener espacio pulsada y esto permite moverlo y hace que sea mucho más fácil crear esta selección. Bueno, ya lo tengo creado y ahora como digo, vengo aquí, color uniforme y selecciono aquí el color y le doy a ok. Hago clic en esta flecha para plegar esto y que no ocupe tanto espacio y voy a poner algunos nombres a las capas. Vamos a bautizarlas porque si no, esto luego será un descontrol rápidamente. Globo del mundo y esto es el color de los continentes. Y de hecho, lo voy a meter todo en un grupo. Control clic. Bueno, todo. Globo mundo y color continentes. Clic en una capa. Control clic en la otra. Clic aquí en la carpetita o control g comando g para meterlo en un grupo y le pongo simplemente mundo. Bueno, lo siguiente que querría hacer es crear un contorno alrededor del mundo para que haga, digamos, de separación respecto a las banderas que vendrán en el siguiente paso. Esto lo podría hacer con doble clic en el grupo con otro estilo de capa. Vengo simplemente a trazo y aumento el tamaño hasta lo que quiera. Lo que pasa es que si bien esto puede servir, lo podéis utilizar, tiene el problema de que no sé si notáis que es un poco irregular, no es perfectamente circular. Lo voy a aumentar más para que lo notéis. Veis que tiene como una especie de abolladuras o no sé cómo llamarlo, como una cosa rara. Esto es, voy a cancelar, porque lo estoy creando a partir de un gráfico, no de una forma vectorial, con lo cual no es tan perfecto. Repito que lo podría hacer con un estilo de capa, pero vamos a hacerlo con una forma vectorial porque realmente es muy fácil. Para ello me sitúo en la capa fondo para que se cree por debajo de mundo. Vengo aquí a la herramienta elipse y me aseguro, esto es importante, de estar en forma para crear una forma vectorial. Ahora hago clic y arrastro y si veis que os aparece como una elipse, o sea deformado, mantened pulsada mayúsculas. Es posible que no haga falta que lo mantengáis pulsado, pero con el cacao que hicieron con el cambio de esto de la transformación libre, la proporción, yo ya es que no me aclaro, voy loco perdido, de verdad. Si hace falta pulsáis mayúsculas. Bueno, una vez suelto el ratón y la tecla mayúsculas, en su caso, si es que la teníais pulsada, veis que tengo aquí en propiedades las propiedades de esta forma vectorial. Antes de describirlas vamos a centrarlo con el mismo proceso que hemos visto antes. Selección todo, herramienta mover, centrar horizontal y centrar vertical. Y ya lo tengo centrado. Control D, comando D para deseleccionar. Como decía, esta forma vectorial tiene aquí una serie de parámetros. El primero es el relleno. Podría decirle que por dentro, este relleno de algún color, se ve el mundo por encima porque está en una capa más arriba, pero yo no quiero que tenga relleno, así que le doy aquí y no tiene relleno. Luego tengo el trazo, que es lo que me interesa. Para darle el color que quiero, hago clic aquí. Creo que ya lo tiene el color, pero bueno, sería este de aquí. Este color, de acuerdo. Y luego tengo aquí el grosor de este trazo. De grosor le voy a poner quizás 60 píxeles o una cosa así. También puedo elegir si quiero que sea una línea discontinua, una línea punteada. Bueno, tiene muchas opciones, pero yo quiero una línea normal. Lo que sí que es importante en este caso es que seleccionemos que queremos que el trazo vaya por fuera. Estos iconitos significan que el trazo vaya por dentro, por el medio o por fuera. Fijaos que ahora se ve la circunferencia que hemos creado y está justo en el centro. Ahora el trazo está en esta opción, por el medio. Si le digo que vaya por dentro, veis, ahora va metido por dentro y si le digo que vaya por fuera, va por fuera. Prefiero que vaya por fuera porque ahora vamos a hacer control T, comando T y manteniendo pulsada la tecla alt u opción y si hace falta mayúsculas. Si veis que se os deforma, mayúsculas. Pero con la tecla alt para que no se me vaya así fuera de sitio. Bueno, se me acaba de ir. Un momento que recomponemos esto. Control T, comando T, alt, mayúsculas si hace falta y lo hago más pequeño hasta que más o menos se me solape con esto y le doy a aceptar. Y como hemos hecho, bueno, un poquito más, control T, cierro un poquito más, ¿vale? Para aceptar con intro o con la opción de aquí arriba. Como estaba diciendo, le hemos hecho que vaya por fuera. De esta forma es más fácil de ver hacia dónde va este contorno. No me entretengo más en esto, que si no, no acabamos ni mañana, pero supongo que ha quedado claro cómo crear la elipse y darle un trazo sin relleno, 60 píxeles y que vaya por la parte de fuera. Y ahora llegamos a la parte donde el artista realmente se la juega, que es cuando colocamos las banderas alrededor de este diseño. Esto tiene un poco de historia porque primero de todo he de dar crédito también a de dónde he sacado las banderas. Las he sacado de Wikimedia Commons, donde hay este archivo que veis aquí con un montón de banderas. Yo me he entretenido en extraer las de aquellos países que son hispanohablantes, si no me he equivocado, pero bueno, da igual, he sacado 21 banderas de aquí, pero hay que dar crédito, hay que dar attribution de esto, decir de dónde lo he sacado y tal. Ya lo pondré también en los créditos del vídeo, aunque yo realmente lo que ya os voy a mostrar es una registra de banderas que he preparado y que voy a abrir en otro documento. No lo voy a abrir todavía aquí porque para crear la circunferencia de estas banderas lo tengo que hacer en un documento aparte, ya que voy a utilizar un filtro que es un poco particular. Así que primero de todo me vengo a buscar el archivo que es banderas español y no lo arrastro al documento porque no quiero abrirlo en el mismo documento, sino la parte superior y de esta forma, como veis, se me abre en otra pestaña. Bueno, aquí tenemos esta tira de banderas, hay 21 si no recuerdo mal, que quiero convertir en una circunferencia, quiero curvarlas perfectamente de forma que encajen en una circunferencia. Por cierto, que antes de nada voy a convertir esta capa fondo en una capa normal haciendo clic en el candado, porque esto va a ser necesario para lo que viene ahora. Como decía, para crear una circunferencia con esta tira de banderas voy a utilizar un filtro que se encuentra aquí, filtro distorsionar coordenadas polares. Pero este filtro, para que funcione como yo quiero, necesita un lienzo cuadrado. Ahora mismo, evidentemente esto no es cuadrado. Si vengo información, ventana, información, si no lo veis, tampoco lo he dicho antes, pero si no veis propiedades, pues ventana, propiedades. Cualquier cosa que echéis en falta en cuanto a paneles está en el menú ventana. Como digo, ventana, información, veréis que este documento tiene 2.982 píxeles de ancho por 95 de alto. También lo podéis ver si venís aquí debajo y hacéis clic. Lo mismo, anchura, 29.82, altura 95. Necesito que el lienzo sea cuadrado, por tanto el alto tiene que ser igual que el ancho, 2.982. Esto es muy fácil de hacer, viniendo a imagen, tamaño de lienzo. Vengo a esta ventanita, cambio esto de porcentaje a píxeles y copio el 2.982 en la altura. Lo pego o lo escribo a mano, da lo mismo. Muy importante que el relativo no esté marcado. Le doy a OK y se me ha creado un documento cuadrado donde las banderas están justo en el centro. Si no estuvieran en el centro, ya sabéis, control a comando A, herramienta mover, centrar, centrar y tal. Pero ya están en el centro. Bueno, ahora voy a aplicar el filtro, pero antes de nada decir que en alguna prueba que he hecho, el filtro se volvía loco y hacía cosas raras. Para minimizar la posibilidad de tener un problema, os recomiendo que antes de abrir el filtro hagáis selección todo, porque al hacer esto parece que el filtro se entera más del tamaño del lienzo. En principio no haría falta, así que yo no lo voy a hacer, pero si os da problemas, seleccionar todo. Bueno, lo dicho, vengo a filtro, distorsionar, coordenadas polares. Aquí tiene que estar marcado rectangular a polar. Aquí tengo una vista previa, pero bueno, no se ve gran cosa. Le doy a OK y la cosa ha funcionado. Me ha creado una circunferencia con las banderas. Ahora bien, tengo dos problemas. Uno primero es que las banderas están como mirando hacia afuera. O sea, las banderas tendrían que verse desde la parte exterior y yo creo que quedaría mejor que estén orientadas hacia la parte interior. Y el otro problema es que están súper estiradas. Yo quisiera que fueran unas banderas, no sé, que no parezca que pasan hambre, no como se ven ahora. Así que voy a pulsar control Z para volver atrás y voy a hacer un par de cosas. Primero de todo, le voy a dar la vuelta a las banderas para que queden, digamos, boca abajo, no por ningún tipo de falta de respeto a las instituciones que representan, como cuando se pone la foto del rey al revés y estas cosas, sino simplemente porque tienen que estar al revés para luego quedar del derecho. ¿De acuerdo? Esto lo tengo que hacer rotando, no con transformación, voltear vertical, porque si hago un volteo, creo un reflejo y alguna bandera podría quedar alterada. Entonces, para hacer la rotación de 180 grados, lo más fácil es venir a imagen, rotación de imagen, 180. Y como digo, ahora se verán boca abajo las banderas, pero no os preocupéis que luego quedarán como queremos. El otro problema que teníamos es que eran demasiado estrechas. Esto lo puedo resolver transformando las banderas para hacerlas aquí más gordas. De nuevo lo mismo, aquí las veremos mal, pero luego se verán bien. ¿Cómo las hago más gordas, por así decirlo? Pues con transformación libre. Vengo a edición transformación libre o bien pulso control T, comando T y ahora me vengo aquí arriba, me aseguro de que este eslabón no esté marcado y en altura le voy a poner, por ejemplo, 200 por 100. Le pongo 200, pulso enter, entre otra vez o hago clic en el icono de confirmación y ahora vuelvo a aplicar el filtro. Como que es el último filtro aplicado, lo tendré aquí al principio. Si queréis le podéis dar aquí y directamente lo aplicará. Bueno, la cosa está mejor. Como veis, no os engañaba. Ahora las banderas tienen la orientación que querríamos, pero todavía las veo yo un poco estrechas. Así que hago control Z, control Z otra vez, control T, comando T para volver a la transformación libre y esta vez qué tal si en vez de 200 le ponemos 300, por ejemplo. Esto es cuestión un poco de probar porque depende también del criterio que tengamos, de la cantidad de banderas, de la relación de aspecto. Bueno, le doy 300, acepto, otra vez filtro, coordenadas polares, el primero o podéis volver a venir a distorsionar coordenadas polares si no os fiáis. Rectangular a polar, acepto y a mí por lo menos me parece así que está bastante bien, la verdad. Así que ya me lo podría llevar al otro documento. No importa que haya tanta transparencia alrededor porque esto Photoshop lo va a ignorar, pero ya que estamos, si alguna vez queréis eliminar la transparencia innecesaria, lo podéis hacer desde imagen, cortar, le decís basado en píxeles transparentes por los cuatro costados, superior, inferior, izquierda, derecha, le doy a ok y me lo recortaría. Pero repito que este paso no es necesario. Bueno, lo que ahora quiero es llevarme esta circunferencia de las banderas a mi documento, y quiero que aparezca por encima de mundo. Me dejo ya seleccionada esta capa, bueno, este grupo, para que ahora la capa aparezca aquí. Hay muchas formas de llevarse una capa a otro documento. Lo voy a hacer de la forma quizá más engorrosa, pero más infalible, que es pulsar botón derecho en la capa, elegir duplicar capa y aquí de entrada le doy un nombre ya que estamos, banderas y importante en destino, le digo que el destino sea el documento luego banderas, este documento que tengo aquí, luego banderas, ok, ya puedo cerrar este documento porque sé que está en el otro, quiere guardar cambios, no, y efectivamente aquí lo tengo. Lo primero que voy a hacer es centrarlo. ¿Cómo lo centro? Bueno, a estas alturas ya os lo debéis saber de memoria. Control A o comando A en Mac, herramienta mover, centrar horizontal, centrar vertical y ya está. Es más grande de lo que necesito, por tanto lo tendré que reducir, pero esto es una buena noticia porque es mejor reducir que no aumentar, porque si lo tengo que aumentar se me va a pixelar. Por si tengo que hacer cambios de tamaño, lo voy a convertir en objeto inteligente. Antes de nada, ¿por qué un objeto inteligente? ¿Qué significa esto? Bueno, el objeto inteligente no me va a dar más calidad de la que ya hay, pero me va a evitar que se deteriore el archivo si lo transformo muchas veces, para que lo entendáis. Si yo ahora hago Control T, Comando T para transformar, ahora que no es objeto inteligente y lo reduzco mucho, cuando acepto, ahora Photoshop ha descartado toda la información extra para dejar un gráfico muy pequeño. Hago otra vez Control T, Comando T, lo hago grande como antes, más o menos, y se ve fatal. Ha quedado esto hecho unos zorros porque ya ha perdido la información. ¿Cómo evitarlo? Pues vuelvo atrás, Control Z, Control Z, hago botón derecho, convertir en objeto inteligente y ahora cuando yo haga lo mismo, Control T, Comando T y lo reduzca mucho y acepte, aunque esté tan pequeñito, esta capa internamente conserva el original. ¿Veis que tiene un icono aquí de objeto inteligente? Esto quiere decir que si hago doble clic en la miniatura, se abre otro documento donde se conserva el archivo original con toda su calidad. Así que, convirtiéndolo en objeto inteligente, me evito el problema. Bueno, voy a hacer esto más grande. Mantengo pulsada, por cierto, la tecla Alt, porque si no me lo saca de sitio. Lo podría centrar luego, pero mejor con la tecla Alt y, como siempre, con mayúsculas. Si veis que hace cosas raras, mayúsculas. En todas estas transformaciones que estoy haciendo, mayúsculas y Alt son las teclas mágicas y lo voy a intentar ajustar más o menos al aro exterior que había creado antes. Yo creo que así está bien, así que le doy a aceptar. A continuación, querría crear algún tipo de separación entre este círculo exterior y las banderas, porque hay algunas zonas, como aquí, que se confunde un poco. Así que quiero darle algún borde. Como que va a ser un borde pequeño, en este caso lo puedo hacer tranquilamente con los estilos de capa. Así que voy a hacer doble clic en esta capa para abrir la ventana de estilos de capa. Perfecto. Dicho y hecho, hago doble clic y aquí tenemos los estilos de capa. De nuevo me vengo a trazo. Bueno, voy a poner esto a restaurar la lista porque por defecto os aparecerá un solo trazo y vamos a crear dos y quiero que veáis cómo se hace. Marco trazo y no os olvidéis de hacer clic en la palabra trazo porque si no, no aparecen aquí a la derecha las opciones. Hecho clic en trazo y lo que voy a hacer en este caso, a ver si me deja, no me deja ampliar, a ver, un momento que amplío un poquito la imagen. Se me ha cerrado la ventana pero no pasa nada. Hago doble clic en efectos y vuelvo a entrar y como digo, quiero crear primero un trazo blanco y luego un trazo azul más pequeño. Para ello, primero vengo a trazo, selecciono aquí el color, color blanco, ya está bien. Le doy un tamaño de 8 píxeles. Veis que tengo aquí este contorno. He cerrado sin querer la ventana otra vez. Vaya día tengo. Hago doble clic otra vez para abrirla. No pasa nada. Como digo, tengo aquí el trazo de 8 píxeles y ahora le doy a este más para crear encima otro trazo. Pero en este caso será de 4 píxeles y de este color azul que tengo aquí. No se ve mi paletita de colores pero es este mismo azul así que hago clic aquí y con esto lo que he conseguido, voy a aceptar para que lo veáis, es crear un pequeño borde azul y un pequeño borde blanco porque si dejo el borde blanco también hay algunas banderas que tenían el blanco por la parte de abajo y a lo mejor se mezcla. Bueno, simplemente es una pequeña separación. Podéis jugar con esto del trazo a vuestro gusto. Una cosa que me he olvidado de mencionar es que cuando ajustéis el trazo pasa lo mismo que antes con la forma vectorial que podemos ponerlo exterior, interior o centro. Yo en este caso lo estoy poniendo siempre por el exterior también. Vale, trazo exterior, trazo exterior, ok. Bueno, con esto ya prácticamente lo tenemos. De hecho podría rematarlo simplemente con otro aro como este de aquí de color azul. Esto lo podría hacer muy fácilmente del siguiente modo. Vengo a elipse, pulso control j o comando j para duplicarlo. Ahora tengo aquí una copia. Esto sería la elipse exterior. Hago control t o comando t y con la tecla alt pulsada y mayúscula si procede puedo crear una elipse, una forma vectorial por la parte exterior. Bueno, lo iría ajustando y podría dejarlo así. Pero en este caso no quiero hacer esto, lo voy a borrar, sino que quiero crear una capa poligonal para crear un efecto como el que vimos al principio. Para ello vengo aquí de nuevo a las herramientas vectoriales y selecciono la herramienta polígono y voy a crear un polígono que también tendrá pues un relleno, un trazo, todo lo que vimos antes, pero con más características. Tiene más parámetros de lo que hemos visto antes y enseguida os lo mostraré. Antes de nada hago clic y arrastro y me aseguro de que respete la proporción y que salga cuadrado, por así decirlo, o circular o como le queráis llamar. Si por algún motivo veis que no os deja, porque podría pasar, otra forma de crearlo, voy a eliminarlo, otra forma de crearlo es simplemente hacéis un clic y ahora le dais, por ejemplo, mil píxeles por mil píxeles y así estoy seguro de que será como yo quiero, de que no será más ancho que alto, digamos. Bueno, lo de siempre, control A, comando A, herramienta mover, centro, centro, ya lo tengo en su sitio, control D para quitarlo. Primero de todo, ¿cuántos lados va a tener este polígono? Lo puedo regular desde la paleta propiedades y le voy a dar, se me ha ocurrido una genialidad que he tenido, ponerle 21 lados porque hay 21 banderas y de esta forma un efecto que quiero hacer quedará alineado con cada bandera, por así decirlo. De modo que pongo 21 y ya tengo 21 lados. Y aquí es donde viene la magia de los polígonos, que es que además de crear una forma poligonal con los lados que queramos, puedo utilizar estos parámetros para crear una estrella. Esto se llama, me parece, proporción de estrella, relación de estrella y puedo crear esta forma de estrella. No solo eso, sino que puedo redondear tanto estas puntas de las estrellas como esta especie de indentaciones en la base. ¿Cómo lo hago? Pues con este parámetro de la izquierda redondeo las puntas, ¿veis? Las puntas se vuelven redondas y con un parámetro que está aquí escondido, hago clic en los tres puntos, le digo suavizar sangrías y como veis se suaviza. Por cierto que en este caso sí que quiero que esté relleno, así que vengo a relleno y como color selecciono el azul oscuro y acepto. Fijaos que lo tengo por debajo de todo lo demás, porque si lo tuviera por encima, ¿qué pasaría? Pues que me taparía el resto del diseño, así que aseguraos de que esté justo encima de fondo. Bueno, como os podéis imaginar, esto da mucho juego porque jugando con estos valores puedo crear distintos efectos. Yo le voy a dar 18 de curvatura y 72 de relación de estrella y me voy a asegurar en este caso que el trazo de este polígono vaya por el interior, porque de esta forma se ciñe más, se ajusta más a estas puntas y consigo este efecto. Si lo aplicara por el exterior, como veis el efecto sería diferente, así que en este caso sí que quiero que vaya por el interior. Y ahora quiero combinarlo con otro efecto, que es un efecto de elipse. Quiero mezclar una elipse por aquí y que de la elipse salgan como estos bordecitos. Esto ya es cuestión de un poco de echar la imaginación. Para ello, ¿qué hago? Pues voy a utilizar esta misma elipse, voy a hacerlo de antes, la duplico, la pongo debajo, le pongo de nombre elipse exterior, para no liarme, y a la anterior le voy a poner elipse interior. Tengo mucha imaginación. Y ahora en elipse exterior, control T, comando T, no hace falta centrarla porque es una copia de la otra y ya está centrada, y con la tecla alt u opción y mayúscula si hace falta, lo pongo por aquí hasta que más o menos, veis, se solape con esto y me cree este efecto que parece curioso. Si lo ves puede ser difícil imaginarse cómo hacerlo, pero se puede hacer así. Bueno, le doy a aceptar y ahora voy a meter la elipse exterior y el polígono en un grupo porque de esta forma, cuando le aplique un estilo de capa, se lo aplicará al grupo, no por separado a cada forma. Así que control G, comando G, o clic en la carpetita y le pongo aquí, no sé, borde exterior, por poner algo. Antes de nada, como que lo veo un poco grande, voy a hacer control T o comando T y de nuevo con la tecla alt y mayúsculas si hace falta, lo reduzco un poquito, vale, acepto. Y ahora le puedo poner también aquí un contorno, un trazo, si lo veo oportuno. Yo en este caso lo voy a hacer por efectos explicativos más que nada. Yo no me volvería muy loco poniéndole trazo a todo porque al final, en caso de duda, yo creo que lo más simple suele ser lo mejor, pero si le queréis poner un trazo, lo de siempre, doble clic en este caso en el grupo, borde exterior, se abre la ventana de estilos de capa, vengo al primer trazo y en este caso lo voy a crear primero azul y luego blanco. Ahora veréis el efecto. Vengo aquí, le digo que este lo quiero azul de 8 píxeles, bien, exterior, y ahora el de encima, este otro, lo voy a crear de color blanco de 4 píxeles. Veis, de esta forma tiene como un borde blanco y luego un borde azul. Me parece que así tiene cierta gracia. Podéis crear otro trazo haciendo clic aquí en el más y añadir, no sé cuál es el límite, pero todavía, a ver cuántos me deja, pues 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trazos me ha dejado crear. Bueno, todos estos evidentemente no hacen falta. Solamente necesito estos dos. Le doy a aceptar y con esto, queridos amigos, ya daría por terminado el proyecto. Voy a crear un pequeño degradado aquí encima. Voy a crear una capa y con la herramienta degradado y este color azul oscuro, de color oscuro transparente, lineal. Voy a ocultar, por cierto, la paleta de colores que ya no me hace falta. Vengo aquí y hago una línea así y una línea así. Esto ya es un poco opcional, por así decirlo. Y ya hemos terminado. Voy a recoger un poco esto, los estilos de capa. Y aquí tenemos nuestro documento perfectamente ordenado y perfectamente reeditable, porque si yo ahora quisiera cambiar cualquier cosa, ya deberíais ser capaces de aclararos sobre cómo hacer más grande un elemento, más pequeño otro, e irlo reajustando todo para que quede como queráis.